Hola, bienvenida, bienvenido a Dama's Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 17 de febrero al domingo 23 de febrero del año 2020. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien, pues yo por mi parte te puedo comentar que estoy muy contento porque voy a participar en el Festival Internacional Leonardo da Vinci que se efectuará en el mes de abril aquí en la Ciudad de México, es un festival de arte y bueno, voy a participar con mi obra. Bueno, quería recordarles cuáles son los cinco principios de la felicidad o de Reiki antes de hacer la lectura y estos cinco principios del Dr. Mikao Usui dicen lo siguiente solo por hoy agradezco que tengo vida, solo por hoy mantengo la paz en mi mente, solo por hoy vivo una vida tranquila, solo por hoy disfruto cada actividad que realizo, solo por hoy convivo en armonía con todos los seres que me rodean. Estos cinco principios de la felicidad o de Reiki realmente cambiaron mi vida, trata de apuntarlos y ponerlos en un espejo, en el baño por ejemplo y trata de decirlos, primero de leerlos tres veces al día y conforme vaya pasando el tiempo pues te los vas aprendiendo de memoria y conforme te los vayas aprendiendo de memoria pues realmente haz los tuyos, siéntelos. Tienen un significado muy profundo y muy bello y realmente a mí me han ayudado mucho. Bueno, voy a comenzar con la lectura y la interpretación de las cartas, como sabes empiezo con las cartas de Dorian Virtue de la Virgen María y quiero agradecer a cada uno de ustedes que participa aquí en Nada Más Bienestar Holístico que sea suscrito, que se mantiene suscrito, que comparte estos videos, saben que los hago con mucho amor y antes de empezar a hacer estas lecturas, armonizo las cartas y me guío por mi intuición, no puedes cometer error alguno y pido que el mensaje de la Virgen María para esta semana del 17 al 23 de febrero se haga presente. Muy bien. De mis cartas, escojo tres cartas, hago lo mismo. Y por último, como carta adicional, decidí utilizar las cartas de la sanación con los ángeles también de Dorian Virtue. Esta carta es para todos nosotros, muy en especial para quienes cumplimos años. Vamos a ver qué es lo que dice la carta. Muy bien, empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Acción. Acción. Así se ve la carta y dice Hoy tomo acción en relación a las prioridades que tengo y a las actividades o las situaciones que he dejado a un lado en el pasado. Entonces, ahora sí nos pide la Virgen tomar acción, ¿no? Hacer las cosas, lo que nos hemos propuesto como cuando son los propósitos de año nuevo, de que sí, cuando comience el año voy a hacer, pues ahora sí que nos piden actuar. Para el día lunes y martes la carta dice, perdono. Bueno, esta carta sale seguido. Y dice Arcángel Zadkiel, ayúdame a perdonar o perdonarme y a todo lo que creo que ha causado daño de corazón. Me perdono, perdono, sano a través del perdón. Para el miércoles y el jueves la carta dice, revelación, perdón. Y es el Arcángel Zadkiel. Dice, ayúdame a comprender los secretos y misterios divinos para expandir mi aprendizaje y luz. Ahora percibo y tengo una sabiduría global. Viernes, sábado y domingo. La carta dice, almas gemelas. Es el Arcángel Chamuel y dice, déjame reconocer a mi alma gemela para que bailemos juntos y vivamos nuestro pacto. Sea mi pareja, familiar, amigo o ángel guardián. Entonces, bueno, hasta acá. Yo como lo entiendo, la Virgen nos pide tomar acción. Estar participando, estar haciendo, estar involucrados, tomar acción en nuestros planes. Que también hemos proyectado algo, bueno, pues ya, vamos a realizarlo. No quedarnos sentados esperando que lleguen las cosas, sino tomar acción. Esta carta del perdón, bueno, como ha salido seguido, creo que sigue todavía como esa energía de haber soltado o soltar o sanar una situación. Y puede ser que tal vez haya reacciones que tú no te esperabas de unas personas o algo y dejarlo ir, no darle tanta importancia, ¿no? El aprender a vivir más ligeramente, no atándonos a una situación y dándole mucha importancia. Hay veces que la gente no reacciona adecuadamente y a veces nos lo tomamos de manera personal. Puede ser que vaya por ahí la situación. O soltar simplemente algo que todavía nos tenemos anclado por ahí. Entonces dejarlo ir, dejar que fluya. En cuanto a la revelación, este, yo he notado en mi caso que sí se me han revelado algunas situaciones. De repente cuando ves el contexto genérico y ves como, en vez de ver nada más las piezas individuales del rompecabezas, por decirlo, cuando te alejas, ves la figura o la foto o lo que fuera del rompecabezas completo y armado. Y vas entendiendo, entonces dices, ah, mira, ya entiendo. Y muchas veces estas revelaciones tienen que ver tanto en el plano terrenal como en el celestial. Entonces hay veces donde tenemos, ah, ahora entiendo por qué esto no se dio en el momento o cuando yo deseaba o cuando pensaba que era el momento justo y necesario. Pero ahora entiendo que, este, por qué de esta situación o para qué esta situación, ¿no? Entonces es cuando tenemos ese momento de eureka, de entender algo, de comprender algo. Con el alma gemela, bueno, este, tenemos la idea romántica de Disney o de Hollywood, ¿no? Que pues es la pareja ideal que nos corresponde y con la que vamos a ser felices de ahora hasta que la muerte nos separe por lo menos, ¿no? Muchas veces puede ser, pero no tiene que ser así. Puede ser que tu alma gemela sea una muy buena amistad, ni siquiera que sea tu mejor amigo o amiga, sino una muy buena amistad. Y funciona a veces como un espejo hasta cierto grado para que te deje ver situaciones. Yo en mi caso veo muchas veces que tengo almas gemelas, las amistades que tengo, donde veo que viven un proceso, y tarde o temprano sé que ese proceso pues también lo voy a vivir yo, pero ya me muestran como el camino de maestría de cómo lidiaron con esa situación, ¿no? Entonces para mí eso es hasta cierto grado una alma gemela y no siempre es la misma persona, puede ir variando. Al fin y al cabo, de manera muy personal, yo veo como mi alma gemela a mi ángel guardián. Como había mencionado en otros videos, yo soy de la idea, que tenemos varias vidas, y si permites esta idea, en el transcurso de nuestra existencia, o sea, de todas estas vidas, nuestro ángel guardián nos acompaña constantemente. Entonces, la energía que mejor nos conoce. Y por lo mismo, pues nuestro mayor confidente y mejor amigo, ¿no? Muy bien. Entonces, como carta adicional, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años. La carta dice lo siguiente. Crecimiento espiritual. Así se ve la carta. Entonces, bueno, para la gente que cumple años, este nuevo ciclo es de crecimiento espiritual. Y, pues como lo dice aquí, pues son situaciones profundas, ¿no? Primero tomar acción, ¿no? No quedarnos sentados, sino hacer lo que tenemos que hacer, porque ya sabemos que tenemos que hacer, y saber lidiar con situaciones, ¿no? Si pensamos que nos han hecho algún daño, pues saber soltar o perdonar. O si seguimos todavía anclados con una situación del pasado, soltarla, ¿ya? No decir ya fue suficiente y realmente empezar un nuevo ciclo, ¿no? Con las revelaciones, para mí, más bien la comprensión, el entender el cuadro en total. Y, este, esto nos ayuda a ser más empáticos, ser más compasivos, ser más amorosos. Entender mejor toda la situación, que esto, al fin y al cabo, es parte de nuestro crecimiento espiritual. Y, almas gemelas, pues son las almas que nos ayudan a, este, seguir nuestro camino, a saber qué camino o cómo hacerle, cómo resolver las cosas. Esto es cuando hay seres humanos cercanos a nosotros, o en el dado caso de que sea un ángel o un guía espiritual, pues igual pedirle que nos ayude a saber cómo solventar X situación, ¿no? Pero todo esto nos lleva a nuestro crecimiento espiritual. Bueno, ya hemos terminado con la lectura. Te deseo una muy bella semana. Agradezco nuevamente tu atención, el que te hayas suscrito o te suscribas a este canal. Hago estos videos con mucho amor. Hasta la próxima ocasión. Con mucho amor. Namasté. Número. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!